Se realizó una nueva posta sanitaria en el barrio Eva Perón, programa que incluye controles médicos en territorio. Responsables del área de ambiente realizan charlas y talleres en instituciones educativas sobre la correcta separación de residuos. Avanzan los trabajos de limpieza de desagües sobre el casco urbano, como así también la recolección de ramas. Humis, junto al área de salud, continúan con la pintada de pañuelos blancos como forma de sostener la memoria, verdad y juicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!